Este fue un hecho ocurrido en septiembre del año 2021, donde la víctima llegó a una serie de instancias con el objeto de denunciar un acto de violación de un grupo de jóvenes deportistas, aunque esa voz en su momento no fue escuchada. Pasó el tiempo, la víctima y su familia lo dieron pie atrás, lo que se traduce en lo que ocurrió durante este jueves, donde se confirmó la detención de nueve futbolistas por parte de la PDI Calama en la ciudad de Santiago, la capital de la provincia de Loa y Osorno, de manera tal que los detenidos ya quedaron bajo el resguardo policial y serán puestos a disposición del juzgado de la capital de la provincia de Loa el día viernes para la correspondiente audiencia de control de detención y formalización por los delitos ya mencionados. La Fiscalía Local de Calama solicitó diversas órdenes de detención al Tribunal de Garantía de Vista y Ciudad. Esas órdenes de detención se solicitaron respecto de nueve imputados, todos mayores de edad, quienes a la época de los hechos eran cadetes de un club deportivo de nuestra región. Estas órdenes de detención fueron ejecutadas con total éxito durante el transcurso de esta mañana por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes tuvieron que desplegarse en distintas ciudades de nuestro país, así como Santiago, la ciudad de Osorno y la ciudad de Calama. Ahora bien, una vez encontrándose detenidos todos los imputados, el día de mañana deberán pasar a la respectiva audiencia de control de detención para posteriormente ser formalizados por los ilícitos que hemos mencionado. Cabe destacar que los detalles de esta investigación serán mantenidos en reserva debido a la obligación que asiste al Ministerio Público de brindar protección a la víctima de este delito. El Tribunal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Santo Fagasta, en el marco de una investigación llevada por el Ministerio Público de la ciudad de Calama, lograron el día de hoy la atención de nueve imputados, nueve personas, a los cuales el Ministerio Público les atribuye la participación como imputados en el delito de violación. Actualmente se realizan las gestiones necesarias para el traslado de los imputados hasta la ciudad de Calama, a fin de ser formalizados por el Ministerio Público en el juzgado de garantía de dicha ciudad. La unidad especializada en delitos sexuales y de explotación sexual de la Fiscalía Nacional tomó este caso como prioritario desde sus inicios. Y es así como se han llevado a cabo diferentes acciones, tanto de revisión de antecedentes como de coordinación, para apoyar el arduo trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía Local de Calama y la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el fiscal regional Juan Castro Ovequios. Es importante señalar que casos como el presente, en que se ha afectado gravemente la libertad sexual, la integridad física y la integridad psíquica de una víctima, son absolutamente prioritarios para el Ministerio Público. Y llevaremos a cabo todas las acciones que correspondan, tanto durante la investigación como la judicialización de estas causas y, por supuesto, aquellas que tengan que ver con la protección integral de víctimas y testigos. Nueve detenciones concretadas durante este jueves en tres comunas del país donde se busca establecer responsabilidades de un hecho que dejó a una joven marcada de por vida y que luego de tres años comienza a ver el actuar de la justicia.